¡Hey! Buenos días, bienvenidos a otro episodio más de Ocean Salt, mejor dicho, OBS Fishing. Estamos aquí llegando a este extremo de esta piedra aquí, vamos a empezar a tirar aquí. Vamos a tirar con los poppers, me traje la caña heavy, la más heavy que tengo, perdón. Vamos a tirar con un popper de José Aule, depende de cómo veamos la actividad, vamos a ir cambiando este diseño, tengo algunas plumillas de AMG Jigs y tengo algunos Nomad Design, pero los que me traje son más pequeños, porque no creo que los voy a utilizar, porque voy a utilizar Stick Bay José Aule, Popper José Aule, y quiero solamente concentrarme en eso. Quiero buscar Pargo, quiero buscar Jurel, quiero buscar Sierra, cualquier otra cosa, ¿verdad? Que sea diferente, algo que nos dé una buena pelea, para poder entretenernos también. Así que vamos a darle y vamos a empezar esto ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno aquí vamos, Popper de José Aulet, 80 gramos, unos anseros BMC que compré para resolver en webmadrid, vamos a probarlos a ver, no me convencen pero era lo que había, este splitting de 80 libras, Daiwa Sartis con J-Braid de 65 libras, vamos a ver, todo esto es para resolver por el momento, esto es para resolver, vamos a ver, 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 vamos a ver. ¡Woo! 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 ¡Tenemos hit! ¡No tienen un hit! ¡Se fue! ¡Ah! ¡Ah, mano! ¡No! ¡Coño, mano! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mano! ¡Vamos, hermano! bueno aquí vamos, vamos con este stick bait 50 gramos a ver qué tal este también es de José Aulé vamos a ver si algún juror le sale a atacar se levantó el mar un poco me encanta cómo navega este stick bait lo estoy navegando como que entre medio de la superficie y un poquito más abajo y me encanta cómo se mueve ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué es esto no no vamos qué es esto qué es esto vamos con el stick bait de José Aulé creo creo vamos 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 acá vamos me quedo con la GoPro me quedo con la GoPro Vamos aquí, no es para ningún lado. Tienes razón, güey. No sé cómo te paren esa piedra. Para que venga la ola. Bueno, mi gente, como pueden ver, con el Steepay de 12 Aules, cayó este animal, con el Pover también le habían dado un hit, vamos a liberarlo, vamos allá. Vamos a liberarlo, mi gente. Bueno, vamos allá. Y... Go! Ok, hay un pesado. Bueno, mi gente, como el Steepay de 12 Aules ya vieron. Vamos allá. Bueno, familia, este... Nada, esto ha sido el día de hoy, ¿verdad? Sí. Es un día bastante corto, tenemos que irnos temprano. Eh... Hoy utilizamos estos Steepay, por lo menos, eh... Con el que tiré solamente hoy fue con este. De los cuatro que tengo, solamente tiré con este, que tiene escucha por debajo. Eh... Nada. Cayó ese Jurel. Muchos van a decir, ah, que si no, que si no jalo, que si esto. Lo que pasa es que yo, en realidad, vine con la mente preparado de Pargo. Este... Y nada, pues dejé el Tras pegado, dejé el Tras puesto, todo estaba ready, ¿verdad? Por si se pegaba un Pargo, para que un Pargo sea el que vaciara el Spur. Porque, obviamente, tiene mucha más fuerza. Y nada, y cayó ese Jurel. Súper lindo, chévere. Nos curamos un ratito con él aquí. Él haciendo fuerza. Este... Son bastante fuertes los Jureles, ¿verdad? Por si alguien no ha peleado un Jurel grande. Este... O tamaño medio, como en este caso. Pues pelean súper bien, dan unas peleas súper buenas. A mí me encantan. Este... Y nada, eh... Se suscriben a mi canal OS Fishing. Me buscan en Instagram, OS Fishing PR. En Facebook, OS Fishing TV. Y nada, mi gente. Los Popes, los Stick Bays, se los piden a José Aules. Estos son de 50 gramos. Pidale... Pidale... Pidale Stick Bays. Voy a tratar de convencerlo en algún momento. A ver si él nos prepara unos Stick Bays de 30, 35 gramos. Un poco más pequeño. Para esa gente que le gusta tirar un poquito más pequeño. Aunque yo entiendo que 50 gramos está súper bien. Para este tipo de peces... Estos peces se comen todo lo que se mueve encima del agua, mi gente. Le tiran a todo, le tiran a todo. Así que... Nada, familia. Espero que les haya gustado este video. Si no les gusta, le dan dislike. Si les gusta, le dan like. Voy ahora a preparar el video. Y nada, familia. Hasta la próxima. Se cuidan. Vamos allá. Vamos a darle. Vale. Leaving. África.